como están los ánimos chicos hay unos que están un poco dormidos todavía bueno les tenemos una noticia por ahí muy importante para todos noticia de las meras buenas bueno como ustedes se dieron cuenta y lo experimentamos por ahí en este año como fue que el salvador go empezó a tomar nuevos rumbos por ahí algunos integrantes de los que se fueron pues algunos se fueron otros regresaron y en este día pues ahí les vamos a informar que vamos a tener por ahí también el regreso de una de los integrantes de que se retiró pero va a regresar al canal el salvador go ya ramón ya escuchó el el mentado ruido por ahí el mentado ruido así es de que vamos a hablar nada más y nada menos de una integrante que pertenecía al canal el salvador play va del salvador play se fueron varios casi la mayoría casi la mayoría creo que de ahí todos lo tenemos a don will así es de que se trata nada más y nada menos así es de que se trata nada más y nada menos se trata nada más y nada menos de quien creen ustedes porque hay varios si hay varios si dicen que es una es una mujer es una mujer es una mujer es una mujer una pista los puede decir el nombre y el apellido completo una pista quiere usted nada más una pista quiere usted nada más y de donde vive un mayor de dao y el menor de dao quien creen ustedes que es quien será quien será quien será quien será yo ayer estoy viendo el futuro pero no don will tiene que saber Juan que será Juan que será Juan que será de será de allá por allá por la sede del play abuela hoy no le indican nada bueno vamos a dar detalles por ahí de la persona que vamos a esperar hoy este día de quien va a regresar al canal pero hoy viene yo quisiera saber miren a quien se le irá alegrar el espíritu cuando una persona aparezca no saberemos quien será pero más a una persona tienes que haber en especial por lo menos quizás a todos yo pienso que a todos pero tiene que haber algunas personas en especial a mi me interesa el chamba si si que no nos tengan así se trata nada más y nada menos que 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 viene que viene que viene que viene la suerte buscando su rutina con cara de inocente es ay juancito no iba a esa tu besaras a la chica o al chico que te guste más hace este me besa mi yo le digo que le besaría Rene entonces ay besa tu derecha que ahí sales ay porque no le dice ahí ¿A quién le dice eso, Ramón? ¿A quién? No, el jueguito que tiene Juanito No, hombre, yo quería tirar a la izquierda Derecha Está serio Bueno, ahora sí vamos a dar el nombre Se trata de La famosa Ninel Conde ha de ser Me quita la del barrio Rata de dos Me lo voy a tapar ¿Quién es el que le pone un vaso, Olguito? Para escuchar conversación, ahí está Aclaración, yo no es que sea chambroso, soy comunicativo Óigame, desde hace rato quiero decirle a mí No me dejan decirlo Se trata de Roxana La famosa La famosa La famosa La Rosana La chiquitita La botillo ¿Cómo le dicen? La botillo le están diciendo Bueno, aplausos para... La Felicia ¡Ha! ¡Alto, alto, alto! Bienvenida Por verla a ella Pero me afligí más que la Olga Y ya le rompió Ya la soltaba Roxana, bienvenida Démosle un fuerte abrazo Allí todos Todos Todos, todos A recibirla por ahí Bueno, por ahí están recibiendo a Roxana A quien la conocen por ahí Como La Picosa Comentarles de que Ahí va a estar siempre en el play ¿Verdad? No es ella Así es de que Cuéntenos Roxana Vamos a escuchar a Roxana Le vamos a dar la palabra Y quiero que hagamos un poco de silencio Anda una de las de la cara Yo me tiré pero solo con la vista Roxana ¿Qué fue lo que a usted le hizo volver a regresar al canal El Salvador Go? Pues muchas cosas Entre ellas Si hay bastantes ahí entonces queremos saberla No, pues la verdad Ella extrañaba a todos estos chicos ¿A quién? A todos los chicos Ya les extrañaba Con chicas también Que no sean ilusiones de falso Y por eso especial a una persona también Lo extrañaba bastante Sí, sí Y por ella Es mujer Es mujer, sí Es mujer Ya Juanito ya se fue donde hicieron ella Se espumó, mire Falsas ilusiones Juanito Falsas ilusiones y falsas alarmas Cuéntanos para saber quién es ¿Quién se hace? Ah, él Sí Es tu amiga O amigo Pues será que vos No ¿Quién se hace por esa persona que es tu amiga? Ah, sí, por eso rezo Por esa persona Por esa persona ¿Por quién es? Ay, señora ¿Ejemplo? No, ya sé Déles una inicial del nombre Yo ya sé ¿Hembra? ¿Media hembra o varón? ¿Es hembro? ¿Hembro? No, hembro ¿Varón? ¿O varona? Bueno, Roxana Antes de que entremos en esos detalles Quiero que nos explique así Un poco más claro, ¿verdad? Las razones Ah, está blanco ¿Por qué se fue? Sí, las puede explicar, ¿verdad? ¿Por qué me fui? No ¿Por qué regreso? No, pues sí Este, porque ya extrañaba a los chicos La verdad, ya extrañaba también el ambiente Porque créanme que pasar a la casa Eso es bastante difícil Porque uno ya se acostumbra a andar Este, digamos, en el monte Haciendo cualquier cosa Y andar con todos los chicos Pues uno, este, ya Ya tiene el ambiente Ajá Y estar en la casa Pues uno se aburre bastante Cuando abandonó el canal Que usted se fue ¿Cómo sintió los primeros días? Ah, pues los primeros días no sentí mucho Pero ya después sí fui sintiendo Que me hacían falta bastante Y de estar en el canal No, no lloraste Bien Me daba sentimientos Cuando amanecía Y se acordaba de a qué hora salía Cuando llegaba la tarde A qué hora regresaba Me daba sentimientos Cuando miraba a los chicos Porque me imagino que más de alguna vez Los vio pasar por ahí Más de alguna vez Veía a algunos Y me decían Que por qué me hubiera salido del canal O por qué no regresaba Pues el igual A mí me daba bastantes sentimientos Y me decían Hay veces Ahorita a grabar Vamos Por cierto Este vídeo A unos chicos Que andaban Por cara sucia Y andaba Este día Y andaban ahí Bastante ¿A que yo solo andaba? Y a grabar Y la verdad Dije yo Que me quisiera ir con ellos Pero Pero no podía Y me dio sentimientos A mí me decían Falta la persona Porque cada vez Que yo iba a grabar Yo la miraba Desde lejos Le miraba Igual que una colita Que me había vencido Se miraba así Esperando el bus Y yo siempre Le pasaba viendo Pip-pip Y no es la traía Como no le servía El pito Yo con la bucajilla Pip-pip Vamos Aquí no sería La idea De la parada Que paraban los buses Y por eso Lo había pintado así Para que le paraban los buses Y el volador reflejaba Bueno Alguna pregunta Que le quieran hacer De los integrantes Juanito ¿Quién es esa persona Ya estamos en el último? ¿Ya? No pues si Eso usted déjalo ya De último Como quien dice Aquí va a haber Eso Nosotros queremos saber Es que nos mata la curiosidad O sea Tengo derecho a otras preguntas Tengo derecho a otras preguntas Usted dijo Ahí andan vendiendo No escucha No escucha Las novedarias Comentaste que extrañabas A los cipotes Y todo eso Y a las cipotas Y toda la cuestión ¿Verdad? ¿Te incentivó A regresar Por una persona En especial? No por el Que apudar el grupo Me ha cortado Por todo el grupo Pero en una especial Yo me imagino Que a lo que Rochana Se quiere Dar a entender Que una persona La aconsejó Para que Se realizara O tal vez La motivó Yo creo que hay dos personas Yo que tenía Tal vez con esa persona Pues ella le hacía falta También siento Algo importante Creo que Más o menos Yo experimenté Una experiencia así Aquí estamos Oye Algo importante Creo que Te notaste La diferencia De cambio Estando en el canal Y estando Fuera del canal Yo me salieron Unas tillitas Ahí cuando estaba Medio enfermo Oye Me compuse Un poquito más De la cabeza Entonces La cosa es Que Tiene libertades Porque el canal Hay veces Que le prohíbe Ciertas cosas Pero para bien de uno Como por ejemplo Andar en baile Y me saben Que no me gustaba Sí, andar haciendo desorden Y entonces Todas esas cosas Entonces Tiene toda la libertad Pero no sentiste Que obsesión Como que Hoy que tengo la libertad Y puedo hacer esto Pero no lo quisiste hacer Pues este Oh, hiciste algo pervertido No, no, no Aquí te trajo Bueno, cuando me salí Del canal ¿Verdad? Sentí bien Porque yo Así, digamos Como dijo Este estuardo Que el canal Tiene bastantes reglas ¿Verdad? Pero yo así Que andar en baile O haciendo otras cosas Pues yo nada Pero la pregunta Que le hizo Juanito Roxana Son dos personas Entonces Serán tres motivos Dos personas Dos personas Tres motivos Son dos personas Pero una me traicionó Hablando de traicion Me voy a comenzar a retirar Porque ya me acordé Que tengo Traicion Se lleva un grande saco Es que el se está agarrando Lo del saco Y no va a poner el saco Bueno La pregunta Que le hizo Juanito De la persona Que la motivó A regresar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira 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 Sí, sí ¿Puérdeme a ver A los ojos? ¿Aquí le va a ir A los ojos? A los ojos? Ah, no Yo ya vi La mirada ¿Qué está bien? Tiene la mirada ¿Qué está bien? ¿Qué es para ver? Sí Yo ya sé ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Calla la volteada! ¡Calla! Ya dijo Ya Son de aquí Son de aquí Del canal Y dice que Estas bichitas Pues sí Del canal son Soltemos la sopa Está como un menchito Ya le estamos haciendo Las bolsitas Miren Pero de cuál persona Quieren saber De la que me traicionó Primero El café amargo De la café amargo Y después De la vacía Primero La que la motivó Ajá Por eso deciden Que lo traicionó Porque fue así O sea Así Un solo que yo Primero mejor el trancazo Y después Lo traicionó No No Que después No soban aún No Quieren saber Entonces ¿Quién se motivó? Ahí mira Aquí está el gozo Ya No le gusta Por donde viene Que me motivó Y que por esa persona Dímelo Y también Lo extrañaba mucho Yo creo Yo creo Que aquí Esta piedra Está pachita Está pachita Ya 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 La voltea a ver Ando No 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 Y de apuesto Y le gano Que enfrente Flor amarilla A la par La tiene Será Requesón De la tía A la par La tiene Será ¿Será camello? ¿Quién es? Flor amarilla Flor amarilla ¿Qué más quiere? ¿Quiere que le diga Que me diga? Oye Chártelo Oye Chártelo Silencio Oye Que no sea metiche Me dijo ¿Quién es ella? Pues No le dije así Bien Desde aquí se escuchó Queremos saber ya ¿Quieren saber? Sí Queremos saber Porque Tiene este video Lo quieren saber Ya termina el video Alías No Enfrente Tengo esa persona Ahí está Enfrente Digo Enfrente Ahí están los que están Enfrente Enfrente Del verbo Horta el video Se corta Viendo para allá ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ah, Ramón ¿Qué es esto? Ah, aquí la tengo La cuña ¿Qué dije yo? Ay, señor ¿Y la que te amargó del café? ¿Y no ella es? No, no, no Esa es otra persona ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo traicionó? 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 Yo soy el del café amargo Aquel día le preparé un café bueno Yo no tomo café Ay, pues la verdad me siento Me siento feliz de que pues la verdad a Roxana yo la conocí desde mucho antes que entráramos al canal y que ella entrara también Ya cuando estábamos en el final pues convivimos más decirle que desde el primer día que yo la conocí hace varios tiempitos era una niña bueno y es una niña muy bonita el modo que se llevaba con nosotros a pesar que a mí no me conocía una vez que pues convivimos juntos ese día la pasamos súper bien ay algún día algún día algún día algún día algún día algún día bueno vamos a dejar eso para el siguiente porque ya se nos hizo largo gracias de que saludos y bendiciones y nos veremos hasta el próximo próximo